Y que suene el reginto mi compa mono Y dale al acordeo mi compa Miguel Me presento así Somos gente del Mayo Puerto del Sombrerón Todo el tiempo de lado Traigo un esquipón Y un orico preciado Si quieren pelear No me agarren cansado Ya mucho viví Ya nadie me ha contado De abajo salí Y el cielo ya he tocado No siempre es fácil No el tiempo es cerrado Y mucho aprendí De ahí salí graduado Me tachan de zarra Pero me la han pelado Soy la oveja negra Y a muchos se ha ayudado Desde Culiacán Estamos agarrados Estamos agarrados Con la letra M Y el pa' documentado Y así suena la ruta Exclusiva El puro grupo malete Viajó ¡Ay no más! De aquí si es del norte Me miran transitando Andamos discretos Si andamos trabajando También muy flacosos Si andamos conturriendo Y arriba del amo Me mirarán paseando El Rolex se amarga Que es hora del desmadre Aquí no hay reversa Tan solo pa' delante Somos de Jalisco Solo quería aclararles Gente del sombrero Y siempre fiel al cártel Música 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 Gracias por ver el video